Bienvenidos y bienvenidas. Ana. Bien, comenzamos. Buenos días a todas y a todos, en especial al Dr. Cotó. Nos encontramos reunidos bajo la modalidad de presencial remota en la Universidad Nacional de Córdoba para dar inicio a la entrega del título de visitante distinguido de esta casa al Dr. Miguel Cotó Lang, quien dictará la conferencia inaugural de la maestría en bioética. Nos acompaña para entregar esta distinción la señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas, profesora doctora Paglini Patricia. Se encuentran presentes, por supuesto, la doctora Susana Vannoni, directora de la maestría en bioética, el doctor Jorge Muzzi, codirector de la maestría y actual secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Médicas, e integrantes del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas y del Comité Académico Específico de la Maestría. Invitamos a la directora de la maestría, doctora Susana Vannoni, a presentar al Dr. Miguel Cotolán en el marco de esta distinción. Muchas gracias, doctor Miguel Cotolán. Un gusto presentarlo, el doctor es médico especialista en oftalmología, doctor en medicina por la Universidad de Bonn, magíster en sociología y maestro de la bioética chilena. Se ha desempeñado como profesor titular en la Universidad de Chile, en el departamento de oftalmología, en el de bioética y en antropología médica, justamente en el departamento de bioética y humanidades de la Facultad de Medicina, así como también como docente e investigador de bioética en salud pública y director de la unidad de bioética y pensamiento biomédico de la Escuela de Salud Pública. Tiene numerosas publicaciones relacionadas a la bioética, libros y capítulos de libros, además de ser integrante del comité editor de revistas relacionadas a la disciplina. Se ha desempeñado en más de una oportunidad como docente de esta maestría, por eso es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros y su trayectoria relacionada a la bioética ha sido reconocida a través de celdas distinciones, entre ellas el primer premio otorgado por la Fundación Roca de Argentina. Doctora Ana Moss, damos ahora lugar a la señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas para que haga entrega de la distinción de visitante distinguido de la UNC. Así es, a continuación la vicedecana hará entrega del reconocimiento, el diploma y la medalla recordatoria al doctor Miguel Cotol. Adelante doctor. Muchas gracias. Doctor, para nosotros es un honor hacerle entrega del certificado que acredita que usted ha sido designado visitante distinguido, no sé si se vio bien. ¿Se ve? Un poquitito más hacia atrás la imagen, doctora. Ahí se ve perfecto. ¿Se puede ver? Perfecto. Sí, doctora. Es el diploma que acredita su distinción. Aparte, tenemos aquí, quiero que se vea bien, la medalla que acompaña a esta distinción. Y también le vamos a hacer entrega en algún momento en vivo y en directo. La doctora Susana Banoni le llevará, ¿no cierto?, el manifiesto de la reforma de nuestra universidad, que es histórico, y un libro con imágenes de la marzana jesuítica, que representa toda la historia de los jesuitas y el comienzo de nuestra universidad y que es patrimonio de la humanidad. Así que todo esto que yo estoy mostrando desde lejos, en algún momento la doctora Susana Banoni tendrá el placer, doctor, de hacerse la entrega personalmente. Vuelvo a repetir que para la Universidad Nacional de Córdoba y muy especialmente para la Facultad de Ciencias Médicas es un honor la distinción que le estamos dando, altamente merecida. Muchísimas gracias, doctor, por participar en esta maestría. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias por todo lo que ha dicho y ha hecho. Mis agradecimientos al rector, que yo sé que tuvo la mano en la distinción. Mis agradecimientos a la doctora Susana y al doctor Mutsi y al profesor Alamos también, porque las tres sé que fueron instrumentales en lograr darme este homenaje, que se lo agradezco y me siento muy honrado por ello. No es banal recordar que esta es la Universidad de Córdoba, muy prestigiosa y conocida y que en mi currículum fue la primera universidad que me invitó a hablar desde Chile, específicamente en oftalmología, cuando yo estaba con muy pocos años recibido y invitado por el profesor Urretz Zalalia, que fue un gran oftalmólogo de su universidad. Tampoco es banal pensar que Córdoba queda en Argentina, para mí, porque mis dos actividades fundamentales han tenido pioneros en Argentina. El profesor Malbrán, que fue un pionero de la oftalmología y al cual alcancé a conocer, no personalmente, pero sí a través de sus escritos y sus conferencias. Y en bioética, el profesor José Roberto Mainetti, otro pionero que influyó mucho y con el que tuve el agrado de estar en muchas ocasiones, en conferencias, mesas redondas y leer sus libros. De manera que hay un nexo bastante personal que viene a ser afianzado con la gentileza de lo que ustedes hoy me otorgan. Quiero adelantar que no les voy a devolver la gentileza en términos de una charla aterciopelada, tranquila, sin mucho movimiento. Todo lo contrario, la verdad es que después de la pandemia yo me propuse una moratoria. Porque la bioética estaba en una crisis sobre la cual había que pensar y esperar a poder decir algo que valiese la pena. Esa moratoria se rompe, claro, con esta invitación. Y, como les digo, no va a ser una charla de bote a vela, sino que un motor que va a rugir un poco y que va a romper algunas de las convicciones que estoy seguro que ustedes tienen, que yo también tenía, y que van a, tal vez, entorpecer un poco su trabajo de magíster, si es que toman en serio lo que yo digo. La otra alternativa, por supuesto, es simplemente dejarlo archivado y listo. Reitero mi agradecimiento por el honor que me han hecho. Muy bien. Deseamos agradecer a la Universidad Nacional de Córdoba por la distinción que ha conferido al doctor Miguel Cotó, a la señora vice decana, conciliarios, consejeros, conciliarias, consejeras, e invitamos al doctor Miguel Cotó a empezar su conferencia, que él mismo propuso este título cuando contactamos a él, hace unos par de meses atrás, que se va a titular Bioética y Salud Pública Post-COVID-19. Adelante, doctor, cuando lo desee. Muchas gracias. Un segundito, voy a compartir, permítame, doctor, la presentación, así usted puede desarrollarla con tranquilidad. Un segundito. Agradecemos especialmente también a la señora vice decana por su participación nuevamente como directora. Quiero hacer más de esto. Gracias, doctora Pagli. Muchas gracias a ustedes. Y es efectivo, como dijo el doctor, de que la participación directa del rector para esta distinción. El diploma, que bueno, ustedes lamentablemente lo vieron desde lejos, está firmado exactamente por el rector. O sea, eso demuestra el interés de la universidad y también, obviamente, nuestra facultad, con que el doctor participe en esta maestría. Muchas gracias, doctor, y muchísima suerte con su conferencia tan desafiante. Muchas gracias a ustedes otra vez. Y comienzo, no sé si ustedes lo ven grande. Sigue estando en modo edición, Ana. ¿Perdón? Pasan las diapos, pero en modo edición, Ana. Es que Ana está presentando, por eso le estoy. Estoy presentando, sí, un segundito. Ahí estoy estudiando. Lo que pasa es que me quedo sin pantalla. Un segundito, por favor. Si no, que presentes toda la pantalla, Ana. ¿Cómo solemos hacer? Bueno, un segundito. Listo, vamos a presentar toda la pantalla, doctor, para que pueda ampliarse. Suelen ser algunos inconvenientes de este sistema. Gracias. 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 Sigue estando en modo edición, doctora Moss. Ok, voy a probarlo otra vez. Ahí se ve en modo edición, si le pones presentar. Sí, sí, lo pongo en modo presentar, pero me sigue mostrando así, si no, ya se lo voy a hacer. Un segundito. Estás presentando con pantalla, porque va a ser la única opción. Un segundo. Gracias. Perfecto, doctora Moss. Ahí se ve en modo pantalla completa. Bien, disculpen, pero por ahí pueden pasar estas cositas. El doctor Miguel entonces me va avisando y voy pasando las diapositivas. Gracias. En el micrófono apagado el doctor Miguel Cotto. Estoy solamente confirmando que esta presentación lleva mi título y eso es justamente lo que va a ser un poco difícil entrar con algunas ideas que son, yo diría que no cotidianas, así que me parece que es importante resaltar. La siguiente, por favor. Y todo esto nace de que en el periodo de pandemia, en su parte más aguda y prolongada, la bioética no jugó ningún papel en dictaminar o regular o aconsejar. Todas las decisiones que se tomaron. Todas las decisiones que se tomaron, la más importante que tenía que ver con triage o criterios para tratamientos excepcionalmente necesarios, fueron criterios médicos, no fueron criterios éticos, abiertos y explícitamente. Y por lo demás, la emergencia recurrió a recursos que iban a costa de las personas enfermas no COVID, que quedaron descompensados, complicados, con cronicidades que se instalaron irreversiblemente e incluso con resultados fatales. De manera que esto es lo primero que nos tiene que llamar la atención desde la bioética, que la bioética no jugó ningún papel y abiertamente fue reconocido que tenía que usarse métodos utilitaristas de base médica. Los criterios eran medicina, puede o no puede ayudarla a una persona y eso la hacía ser elegida preferentemente. En la siguiente, vemos que también las medidas sanitarias tenían una serie de defectos que tampoco consideraban la bioética de la salud pública, sino que simplemente hicieron políticas que eran muy equitativas, pero resulta que la población no era igual, de manera que una medida equitativa de contención, de aislamiento, de reyecciones de cualquier tipo, resultaba mucho más grave y mucho más impracticable para las personas con escasos recursos y lo que faltó es justamente compensar de alguna manera a aquellos que quedaron más averiados, no solamente por la pandemia, sino que por las medidas sanitarias de contención que se iniciaron. Por lo tanto, en la siguiente, lo que no quiero caer en un deporte muy latinoamericano, que es quejarse, mire qué terrible lo que nos está pasando, etcétera, y que eso no nos llega a ninguna parte. Nadie tiene conmiseración o escucha para nuestras quejas, de manera que nosotros tenemos que salir adelante, en la siguiente, por favor, de lo que, siguiendo las ideas de Hipócrates, esto sería una crisis. Hipócrates decía, cuando hay una enfermedad, llega un momento de crisis en que o se mueve hacia la recuperación de la salud, o se mueve con pronóstico infausta incluso a la muerte. Ese momento de crisis en la medicina ya no existe, porque nosotros intervenimos. Entre paréntesis, por eso es un error decir que hacemos, o que debiéramos hacer medicina hipocrática, porque la medicina hipocrática, como dice arriba, se basa en la naturaleza y su fuerza, y no en la intervención del médico. El médico hipocrático era observador, pronosticador, pero no era interventor. Y ahora hacemos exactamente lo contrario. Bueno, en todo caso, la siguiente, por favor, no cabe duda de que estamos en una situación de crisis para la bioética, de la cual hay que salir. La crisis fue su insuficiencia, su deficiencia en esta pandemia, que seguramente no va a ser la única que vamos a tener a futuro. Entonces, inmediatamente se levantaron voces que decían, por un lado, volvamos a la normalidad, al status quo previo. Gran error. Por el status previo, era muy malo, era muy deficiente, y fue origen de que la pandemia funcionara en forma tan desigual como de hecho lo hizo, porque había mucha desigualdad en estos tiempos pre-pandémicos. Y la otra es aventurarse en la reestructuración, pero una reestructuración significa un cambio radical, no simplemente volver a remozar nuestras antiguas ideas, conceptos y principios. La siguiente, por favor, muestra que, y esto lo dicen los anglosajones, un grupo de anglosajones, que hablar de nueva normalidad es como para levantar la bandera roja de los biogéneticistas, decir, eso no, porque eso no fue bueno. La vida normal es, y cito textualmente, y ha sido injustamente malsana para demasiados de nosotros y por demasiado tiempo. Volver a status quo es volver a una situación malsana. La siguiente, por favor. Optemos entonces, ya que no pudimos quedarnos en una moratoria, porque eso a su vez es una falta de ética en el momento en que hay que decir algo, volvamos entonces a la idea de una reconstrucción. Y eso es lo que pretende hacer en los próximos minutos. La siguiente, por supuesto que una reconstrucción siempre implica demolición, y una de las primeras cosas que hay que recuperar es lo que Isabel Stengue se recupera en un libro recientemente publicado que se llama Reavivar el sentido común, y que está basado en las ideas de su maestro Albert North Whitehead. La siguiente. Whitehead dice que el sentido común es lo que todos tenemos, porque tenemos experiencias individuales de la vida. Cada experiencia que vamos teniendo deja en nosotros un recibo cognitivo. Recordamos, tenemos la impronta de estas experiencias individuales, pero no sería en un sentido común si cada uno de nosotros tuviese un acervo cognitivo diferente. Lo que sucede es que vivimos en entornos sociales compartidos. No todo el mundo, pero sí regiones, países, comunidades, tienen un entorno social común de manera que las experiencias individuales que hacen son compartidas, y por eso es que podemos hablar de un sentido común colectivo. Ahora, este conocimiento es mínimamente sistematizado por un poco de abstracción para mantener la imagen viva de la experiencia que tuvimos. Pero Northard en la siguiente se queja, con toda razón, de que nos hemos dedicado durante mucho tiempo, muchos siglos, a abstraer filosóficamente nuestras experiencias. Todo lo que tenemos adentro es experiencia de algo que sucedió afuera. Y eso ha sido coaptado por la filosofía para hacer abstracciones de lo que fueron experiencias absolutamente empíricas y comunes. Y el otro gran matador, asesino, en el sentido común, ha sido el conocimiento científico, que no se preocupa al individuo, sino que de generalidades. Entonces, el sentido común que cada uno de nosotros tiene, aunque sea colectivo, está aplastado por la abstracción filosófica y por la generación científica. Por lo tanto, es lo que hay que recuperar. La siguiente, por favor. Ahora, si la bioética aplicase el sentido común en vez de aplicar sus principios y teorías filosóficas, entonces veríamos que cada individuo tiene que enfrentar la ponderación de beneficios y efectos indeseables que suceden cuando hay intervención en su cuerpo. Sea intervención médica, sea intervención por otros motivos, pero en el fondo no hay una filosofía que me enseñe lo que es bueno o malo en la decisión que tengo que tomar cuando se interviene en mi cuerpo, clásicamente la medicina, sino que el sentido común que yo tengo, el que debe orientar en forma personal, en forma identitaria, lo que pueda ser positivo o negativo en la decisión que tengo que tomar. Por eso, y aquí viene el primer golpe a la cátedra, para el sentido común una bioética global es una entelequia distante. Lo que la bioética global pueda decir no tiene ninguna injerencia en mi vida en la cual se tienen que tomar las decisiones. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ha sucedido cuando nació la bioética nuevamente en el año 70-71? La rama del Instituto Kennedy de Georgetown dijo expresamente en un comienzo de que se trataba de hacer una ética médica que eliminara el paternalismo médico y recuperara para el paciente sus derechos de decisión en asuntos médicos que le concernían. Y eso fue elaborado, como ustedes ven en la columna de la izquierda, con una serie de conceptos que se volvieron abstractos, que se volvieron distantes, a pesar de que supuestamente era una bioética del individuo, cosa que se le echó en cara en muchas partes. Lo que tenía que hacer la ética médica era enfrentar dilemas, el cuadrado rojo de abajo, y estos dilemas tenían que llegar a una decisión, si no, no tenía sentido deliberar. Pero lo que sucedió es que rápidamente el academicismo trasladó toda la temática, toda la experiencia que la ética médica tenía que rediscutir y reflexionar, lo transformó en principios y en idioma totalmente abstracto que terminó incluso en una bioética global, en enfoques de temas socioeconómicos, ecológicos, que en el fondo no son dilemas, son problemas, los problemas no tienen solución ni pretenden tenerla, lo que generan son posiciones, pero una posición no sirve para una decisión. De manera que tenemos aquí una fagocitosis de todo lo que es ética médica concreta e individual, práctica, aplicada en una bioética académica que se aleja cada vez más de las necesidades de esclarecimiento y decisión de los individuos y de los pacientes. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos que una cosa tan clara, una experiencia tan obvia como es el dolor, a la izquierda ustedes ven que ha habido una bioética y manejo del dolor e incluso claro que en épocas pre-bioéticas, Clive Stubbles Lewis, a quien conocen de las nañas ustedes, escribió un libro en el cual dice, entre otras cosas, que el dolor es el megáfono de Dios. No sé qué puede hacer el dolido con esa frase. Y a la derecha tenemos a René Lerich, un famoso neurocirujano francés de la primera mitad del siglo XX, que simplemente decía el dolor duele. No hay nada que hablar al respecto, el dolor duele. Y eso es lo que la ética médica tiene que enfrentar, no lo que está a la izquierda, sino lo que está a la derecha. La siguiente, por favor. Entonces, repito e insisto que la bioética tiene vocación de problematizadora. por algo en este momento hay un academicismo bioético absolutamente desenfrenado, expansivo y alejado de los intereses del sentido común y también de mucha gente que hace bioética. En cambio, la ética aplicada y la ética médica es una ética aplicada, tiene por tarea esclarecer dilemas, situaciones dilemáticas, donde hay dos opciones para tomar decisiones proximales, inmediatas, que sean benéficas ante todo para los vulnerados. Cuando un vulnerado, un paciente, un enfermo está frente a una decisión de aceptar o rechazar un tratamiento o aceptar una variante de los tratamientos que se le sugieren, está en un dilema que tiene que llegar a una decisión y ahí la ética aplicada tiene que darle herramientas de esclarecimiento, de comprensión de la situación para que pueda tomar una decisión en forma esclarecida, formada, como dicen ahora. La siguiente, por favor. No lean esto, sino que lean lo rojo nomás para ver cómo la bioética muy desde un comienzo se fue de su tarea de ética médica y empezó a hablar de valores y principios morales como dice la enciclopedia de bioética del instituto Kennedy cuando el problema es que los valores y los principios morales no los tenemos. Los tenemos que generar primero para después ver si a la luz de ellos podemos llegar a decisiones que sean apropiadas. Y la OPS se fue un poquito más todavía a los extremos, reconoció que eran problemas, pero los dimensionó a tal punto que empezó a hablar también de que teníamos que abordar los problemas del planeta tierra. Una misma bioética, una misma ética aplicada no puede preocuparse de la penuria de un paciente y del planeta tierra al mismo tiempo. Hay una incongruencia lógica ahí. Y entonces resultó que teníamos por una parte el deseo o la necesidad en general de la segunda mitad del siglo XX de éticas aplicadas a diversas prácticas sociales. Una de las cuales era por supuesto y la más importante la práctica médica que necesitaba una ética aplicada porque estaba en mala situación en ese sentido. Y la bioética tomó este mensaje pero se convirtió rápidamente en una disciplina académica que reflexiona sobre problemas de orden global. Cualquier revista bioética que ustedes tomen cualquier congreso que ustedes acitan se van a encontrar con mucha bioética generalizada y muy poca ética médica concreta. Entonces esto ha llevado y eso es lo que pasó con el manejo de la pandemia la bioética global simplemente reventó en la inutilidad y vean usted que está a una distancia enorme de la ética aplicada médica que seguía un camino recto pero muy poco atendido. La siguiente por favor. Entonces lo que yo propongo y esto es un segundo golpe de la cátedra es separar la bioética en dos que no se intervenga aquí hay una línea azul que trata de hacer una barrera. Tenemos que preocuparnos de una bioética si ustedes quieren llamarla así de dilemas médicos una bioética médica aquello que los bioticistas reclaman que no puede ser que la bioética es mucho más que la ética médica no necesitamos una bioética de dilemas médicos y la ética médica tiene por lo menos tres partes aquí se le va a migrar la llave pero se trata de reconocer que hay en la ética médica tres etapas tres niveles uno es la medicina clínica y terapéutica una es la salud pública y poblacional ya hablaremos de eso y una tercera es la investigación biomédica que también afecta directamente a las personas y frente a estos tres momentos de la ética médica hay que deliberar y hay que deliberar como decía Aristóteles usted delibere cuando tiene un tema que necesita decisión y que esa decisión sea importante para lo que viene después si no no delibere entonces aquí evidentemente tenemos en estos tres rubros de la ética médica muchas decisiones que ir tomando y volver a tomar y eso requiere una deliberación pero que sea contextual al problema que hay y a la situación en la cual nos encontramos que sea propositiva en el sentido que avance hacia una resolución y que finalmente efectivamente dé la resolución del dilema sino la deliberación habrá sido del todo inútil y a la derecha y esto también se corrió donde debía quedaría una bioética global separada por esta línea azul donde se puede discutir y se siguen discutiendo los problemas socioculturales los problemas contextuales de moda por ejemplo los de hierro en este momento o el calentamiento global la bioética perfectamente puede tener injerencia en la ecología y tiene que mantener una reflexión abierta multipolar aquí no hay dogmas aquí hay muchas ocasiones de pluralismo y por eso que son problemas que no van a llegar a una resolución que no van a llegar a un consenso sino que son temas que se tienen que ir aclarando esclareciendo poco a poco sin apuro a medida que se discuten porque la bioética no es la única que está preocupada de estos temas hecha esta división o aceptada ojalá la siguiente por favor tenemos que tomar evidentemente ya que la ética médica y la bioética en general han tenido una crisis reciente una actitud crítica pero aquí de nuevo una mala costumbre latinoamericana pero también generalizada que crítica significa comprender la situación y rechazarla en su contexto histórico cultural del momento eso hace la teoría crítica pero además de eso la teoría crítica originalmente de la escuela de Frankfurt dice que hay que hacer una propuesta para salir de la situación inconfortable en que estamos tenemos que convertir la bioética o la ética médica en fuerzas transformadoras de la misma y eso es un elemento prospectivo ético un desear avanzar y no quedarnos empantanados en los problemas de manera que la crítica implica un rechazo un desencanto por lo actual pero al mismo tiempo un intento de avanzar para mejorar las situaciones la siguiente por favor y eso es lo que no está pasando a la izquierda tengo previo a la pandemia pero todavía realmente validada la opinión de mi compatriota Alberto Lecaros que ustedes ven que tienen una serie de postulados para una ética futura que a mi modo de ver son generalizaciones que no nos marcan ninguna brújula ningún camino incluso el cuarto punto de que no deben ser antropocéntricas me merece muchas dudas porque no sé quién va a ser una ética una bioética si no es el ser humano y sobre todo en esta época llamada antropocentro de manera que hay que hacerle una serie de modalidades pero negarse a que sea antropocéntrico me parece un poco precipitado e irreal y a la derecha tenemos una serie de generalidades que se están volviendo a repetir empezando por la responsabilidad y la ética de las responsabilidades ancianas que ya tiene muchos años de presencia pero pocos años de influencia y una serie de principios delegacionales que es decir que vienen de otras disciplinas como la justicia el principio de cuidado de la vida en la biosfera y principios estratégicos como hacerlo con sustentabilidad con precaución con responsabilidad compartida diferenciada según el grado de compromiso y una solidaridad internacional como colchón que envuelve todo todo esto lo hemos escuchado durante mucho tiempo y no veo aquí un ritmo de marcha un trompetazo que nos diga que caminemos para adelante ni una brújula que nos indique donde está el norte creo que hay que ser un poco más concreto hay que ser un poco más específico hay que ser más aterrizado si vamos a tener la idea de una reconstrucción que sea útil la siguiente dos palabras sobre la bioética global que prácticamente es un pecado y políticamente incorrecto hablar contra ella pero eso es precisamente lo que hay que hacer porque si ustedes miran lo que tendría que hacer la bioética global es totalmente fuera de su alcance o del alcance de cualquier disciplina tiene que arreglar la desigualdad tiene que arreglar o discutir la desproporción entre necesidades y recursos tiene que hablar de expansión biotecnológica descontrolada del mundo acelerado todo eso lo está haciendo la bioética global lo están haciendo muchas otras disciplinas la ecología la sociología pero no tiene mucho que ver con nuestras necesidades en la esfera de la medicina y la salud pública la siguiente la próxima vean ustedes cuán desigual es el mundo cómo vamos a hacer una bioética global si no hay valores universales no hay máximas universales y la ética aplicada por definición tiene que ser contextual al lugar donde se está ejerciendo de manera que la bioética global pasa para mi gusto a ser un trabajo académico independiente del trabajo de una ética aplicada aquí tengo un ejemplo cómo una misma bioética se preocupa por una parte en una situación concreta en la medicina en que tomar en este momento una decisión quirúrgica y al otro lado ustedes tienen el desastre ecológico que necesita una reflexión totalmente diferente y por lo tanto no las podemos englobar en un mismo esfuerzo académico la siguiente la próxima esta es una realidad que tampoco podemos modificar por mucho que hablemos el ser humano todos tenemos necesidades y tenemos un grupo muy grande mayoritario en el mundo de personas que simplemente son tan desposeídas que lo único que pueden pedir es que de alguna manera se les cumplan y se les llenen las necesidades vitales que tienen hay un grupo intermedio las llamadas clases emergentes la clase media con todas sus subdivisiones pero que de hecho es la clase que está en este momento con sus necesidades todavía cubiertas no sabemos cómo viene el futuro porque están precarizados pero que también ya tienen intereses o sea además de necesidades tienen ciertos deseos intereses que se les hace difícil de cumplir dada la desigualdad que hay y tenemos el pequeñísimo grupo de aquellos que están en un cenáculo de los poderosos los que mandan los que deciden los que inyectan el capital y la globalización que solamente tienen deseo porque lo demás ya está cumplido y ni siquiera los deseos quedan en deseos sino que también los pueden cumplir en cualquier momento de manera que tenemos una humanidad que tiene muy diferentes motivos y necesidades de avanzar o de complementar o de hacer viable su existencia por lo tanto tampoco aquí podemos hacer una biótica global que atienda del mismo modo las necesidades de los desposeídos y los lujos de los pudientes esa realidad tenemos que aceptarla la siguiente por favor por lo tanto esta es la situación real que tenemos la siguiente por favor no la podemos cambiar y aquí tenemos un agregado latinoamericano que no lo hemos desvalorizado en su verdadero tamaño somos neocolonializados estamos neocolonializados ¿qué medicina hacemos? la medicina que nos enseña el mundo anglosajón compramos los sistemas sofisticados los aparatos de última generación porque los angloamericanos los anglo los neo los noratlánticos como dice como dicen ahora son los que dictaminan lo que es la buena medicina de ley y desgraciadamente también hemos sufrió un colonialismo bioético feroz en muchas partes y a pesar de las protestas de nosotros los latinoamericanos hay una bioética que es anglosajona una bioética que se llama mainstream o central y todo lo que se discute se discute en revistas indexadas de habla inglesa en la cual los latinoamericanos prácticamente nunca podemos aparecer tenemos que tener conciencia que lo que estamos haciendo en comités de ética en comisiones en discusiones en enseñanza está impregnado de conceptos valores que no son necesariamente los nuestros o por lo menos no son hegemónicamente los nuestros si que nos vienen inyectados desde afuera mayor razón para que la reconstrucción tenga que ser local regional entonces el primer punto que tenemos que desarmar es que vamos en busca de justicia no podemos ir en busca de justicia porque nosotros somos prácticamente por definición por historia y por realidad una de las regiones más desiguales que hay los más altos índices Gini de desigualdad de ingreso se dan en nuestra región por lo tanto en vez de perseguir una utopía que se llama justicia que nadie ha sabido definir ni existe en ninguna parte menos va a existir acá tenemos que pensar que nuestro deber de ética de bioética de ética médica es la protección proteger a los desempoderados y a los precarizados que son abundantes frente a ellas tenemos que armar una fuente un verdadero muro de protección siguiente por favor esto yo lo puse en un libro en el año 2007 no lo busquen no anoten esto no lo busquen no lo van a encontrar no porque esté agotado sino porque se lo comieron los ratones en la bodega del distribuidor el libro jamás llegó a distribuirse debidamente la siguiente pero si queda y quiero abogar por esto nuevamente que la salud pública en un mundo de desigualdades no logra ser equitativa no se puede hacer salud equitativa cuando los receptores de las políticas sindicales son tan desiguales que les va a llegar de manera muy diferente en cambio creo que es necesario bregar por una equidad inalcanzable pero tenerla en mente a cambio de hacer una ética médica y una bioética que sea de protección y de compensación cuando hay desigualdades a pesar de todo y eso es lo que tenemos que hacer y lo que propongo en el resto de la charla para la medicina clínica para la salud pública y poblacional y para la investigación biomédica la siguiente el problema no es solamente que hay una mala distribución de ingresos sino que hay una pésima distribución y desigualdad de poder por lo tanto de alguna manera tenemos que reempoderar o empoderar por primera vez a grandes poblaciones de nuestra región la bioética entendió esto y desarrolló la ética del discurso la ética de la comunicación la ética de la liberación que son todas vanas esperanzas de que podamos sentarnos en una mesa común y universal discutir nuestros problemas con igualdad de convencimiento y de escucha y de convencimiento solamente entre nosotros sino que a todos bueno esto ha fracasado tenemos muchos años de ética del discurso muy muy laborioso mucho habermas mucho estima por Apple también trasladado trasladado al área española parada de la cortina pero no nos ha llevado a ninguna parte seguimos tan desiguales tan callados los subalternos como antes entonces la propuesta es que para lograr un empoderamiento necesitamos una ética que sea relacional no solamente comunicativa sino que relacional y esto se ha ido desarrollando en muy recientes años en por lo menos tres éticas relacionales que a mí me han llamado la atención la ética del reconocimiento la ética de la resonancia y la ética de la responsabilidad no puedo detenerme en esto más que un pequeño esquema que es la siguiente en la cual puntualizo lo que tiene que ser un campo de estudio bastante prolongado la ética del reconocimiento proveniente de Hegel y que ha sido renovada por Osbonnet desde la escuela de Frankfurt básicamente trata de que nos reconozcamos entre nosotros para recuperar lo que está en rojo la autoconfianza el autorrespeto y la autoestima interviniendo cada vez más en lo que sucede en la sociedad no solamente en la vida privada familiar o en nuestro interior sino que obteniendo un reconocimiento que sea efectivo para participar en las actividades sociales la ética de la resonancia de Hartmut Rosa alemán actual filósofo psicólogo dice que no es cuestión solamente de comunicarse que reconoce la necesidad de reconocimiento pero que lo que tiene que llegar a haber es una interacción no solamente interlocución sino que interacción resonante es decir comprometida si yo les hablo a ustedes les hablo haciendo viburar mis deseos y mis sentimientos de aclarar cosas y espero que entre ustedes haya gente que escucha y se sienta un poquito movida un poquito alterada por lo que está oyendo y eso va a ser entonces una intervención una interacción resonante y cuando nosotros nos juntamos entre nosotros no se trata de que yo quiero también contar lo mío sino que yo quiero contar algo que me mueve que me preocupa y el que escucha escucha con preocupación y con también una vibración interna un tercero intérprete protagonista poco menos conocida pero muy actual que es también alemán casualmente dice que tampoco basta con la resonancia y el reconocimiento que le parece muy importante tiene que existir la responsividad responsable que es esto quiere decir que cada vez que alguien dice algo está interpelando a otro esta interpelación es algo que también hemos usado en el lenguaje de la vibración en Latinoamérica bueno la interpelación significa que cuando me interpelan yo tengo que responder no puedo simplemente absorber esta incitación a una respuesta y no hacerlo y esa respuesta tiene que ser de dos categorías la respuesta clásica cotidiana cuando la pregunta es cotidiana si yo pregunto algo que no sé pero se sabe la respuesta es ponerlo al día de manera que entiende lo que hay pero lo que más le interesa a Valdenfeld y que está muy presente en la actualidad es la interlocución extraña cuando hago una pregunta extraordinaria fuera de lo ordinario cuando pregunto ¿qué puede ser la bioética de mañana? no hay una respuesta clásica a eso pero tengo que responder y en ese momento tengo que dar una respuesta clara pero también creativa porque no tengo un fondo de respuestas que ofrecer sino que tengo que enfrentar la extrañeza de la interpelación con una respuesta también creativa y eso es lo que hace que la responsividad sea responsable y por lo tanto fuente de ética en forma similar a como Levinas y Buber ven el encuentro del yo y el tú como una interlocución responsable y responsiva así esto complicado lo dejo ahí no más que insinuado de que ahí hay un campo de acción importante y a lo que va todo esto es a romper otro golpe de cátedra dar otro golpe de cátedra que el empoderamiento que se puede lograr con ayuda de estas éticas relacionales tiene que redundar en lo que yo quiero llamar y muchos están llamando la autonomía relacional ¿en qué consiste el golpe aquí? la siguiente por favor en que desde los comienzos de la bioética el santo santorum ha sido la autonomía ¿cuál es el principio más importante de los cuatro principios iguales? el más igual es la autonomía todo puede negociarse la beneficencia el no beneficencia la autonomía no pero ¿qué autonomía? la autonomía de Kant la autonomía que es inherente al ser humano el ser humano es racional y tiene una buena voluntad y con eso genera la autonomía de elegir la ética la libertad y la categórica etcétera esa es una autonomía que ya Hegel le echó en cara a Kant diciéndole no la autonomía se ejerce en conjunto en sociedad en condiciones en contextos y aprendimos por lo menos y eso también es un mérito de Latinoamérica en varios países a no hablar de autonomía sino que ejercicio de autonomía ¿cuánta economía puedo ejercer dadas las condiciones contextuales en que vivo? y ahí ustedes van a ver que el ejercicio de autonomía está sumamente limitado para gran parte de la población precarizada y desposeída entonces lo que tenemos que ir es una autonomía relacional esto lo inventó el feminismo en buena hora y lo trasladó después desde una relación de cuidados y de cariño a una relación interpersonal en la cual la autonomía la tenemos incorporada es el cuerpo el que actúa autónomamente no la idea es el cuerpo que lleva a la realidad una decisión autónoma esa está inmersa en la realidad social está sometida a determinantes a limitaciones y lo que tiene por objeto cuando hablamos de empoderamiento es que tiene que ayudarnos a cumplir dentro de los roles que tomamos la posibilidad no solamente de ceder a las exigencias y limitaciones del rol social sino que también dentro de ese rol lograr evolucionar y elaborar nuestro proyecto existencial la siguiente por favor entonces llevemos todo esto a la salud pública que era motivo de la charla y veamos que la salud pública clásicamente tiene dos tareas fundamentales la prevención y la promoción no olvidemos perdón pero departamento de interlado están haciendo algunos arreglos así que va a haber un poco de sonido indeseable pero es poco las acciones públicas son públicas pero pasan por los individuos ¿quién se está vacunando en la fotografía? un niño una persona hay una política de vacunación pero en última instancia la vacunación consiste en vacunar a personas mientras más colectivo lo hagamos más despersonalizado aparece porque hablamos de todos tienen que vacunarse todos los que de tal edad tienen que vacunarse pero en último caso se vacuna la persona y entonces tenemos que en este momento las acciones colectivas son impersonales no van a dirigir a los individuos aunque terminan allí y tienen que convertirse en acciones individuales personales o sea las personas tienen que estar no solamente con el brazo puesto para la dirección sino que están invocadas interpeladas a que como personas se hagan cargo de lo que la política sanitaria le está prometiendo la siguiente y entonces cambiemos un poquito el clásico esquema de la salud pública y hagamos una crítica positiva con propuestas para una bioética de salud pública latinoamericana quedamos con la prevención porque hay que evitar enfermedades quedamos con la promoción porque hay que fomentar la salud nos quedamos con desgano con la precaución porque la precaución se supone que evita riesgo pero de hecho es una estrategia y cuál estrategia es lo saben ustedes de la gran guerra que hubo a propósito de los alimentos genéricamente modificados que precautoriamente no debían usarse o precautoriamente sí debían introducirse porque hay una mejora en la alimentación del mundo y ustedes ven que terminó simplemente en una lucha de poderes de no o de sí implementarla y eso es la precaución una lucha de poderes en que generalmente gana el poderoso que quiere traer una novedad y ponemos agregamos la protección que hasta ahora estaba prácticamente fuera de las los proyectos de la salud pública y la protección consiste en recibir cuidados vamos cambiando no miren esto entero miren solamente las líneas para ver que la prevención primaria es una materia de política sanitaria con una pequeña injerencia del acto médico sobre todo a medida que la salud pública y las acciones de prevención se están trasladando hacia el área privada y hacia la gestión individual pero básicamente sigue siendo una actividad de políticas sanitarias la prevención secundaria el que ya está enfermo y hay que tratar que no se enferme mucho ya está en manos del médico y aquí tenemos una actividad individual con muy poca influencia de la política sanitaria cuando llegamos a la terciaria que es evitar las complicaciones severas de los ya enfermos la política sanitaria tiene poco que decir y el acto médico es el que prima ambos tienen un riesgo por una parte meterse donde no les corresponde o no estar donde deben estar pero la prevención ha pasado a un punto 4 al P4 que significa que hay que cuidarse de los excesos y los efectos secundarios de una prevención excesiva la prevención tiene aspectos negativos y hay que evitar que estos prosperen y el acto médico que se está metiendo en todas estas cosas ya cayó en lo que se llama la medicalización es decir en ampliar su deseo de interferencia a muchas situaciones que no son o no han sido hasta ahora consideradas médicas la siguiente por favor y entonces veamos en específico tendré que hablar un poco pero veamos en específico los puntos básicos de las políticas en interés lo primero es evidentemente dicha para atrás por favor la primera es la prevención de la cual voy a hablar enseguida pero siga por favor la siguiente la promoción que parece una cosa bastante obvia y necesaria consiste en fomentar hábitos saludables en privilegiar estilos de vida saludables en evitar situaciones de amenaza salud todo esto promoción para tratar de vivir bien esta si se dirige al individuo es el individuo que tiene que cambiar sus hábitos o que tiene que llevar una dieta saludable etcétera por lo tanto por lo tanto la promoción supone que todos los individuos de la sociedad son equitativos en su capacidad de hacer estas maniobras promocionales y eso es absurdo en un país que tiene tanta pobreza no hablemos de ustedes que estamos en un momento muy difícil hablar de hábitos saludables es un poco engañoso un poquito irónico porque se hace lo que se puede en este momento lo que permite sobrevivir y esto es por lo demás la situación crónica de todos los que son pobres desposeídos o precarizados de manera que esta promoción no tiene ningún sentido así como está para países de grandes desigualdades y entonces lo que tenemos es una salud pública tradicional que a propósito de la pandemia no ha resuelto el dilema entre políticas sanitarias obligatorias y la resistencia del individuo autónomo eso es lo que pasó en la pandemia transgresiones falta de aceptación protestas porque las políticas eran obligatorias no puede salir de la casa y el individuo autónomo se sentía averiado en su existencia sobre todo si no tenía medios para cumplir apareció esto es un libro australiano pero se refiere sobre todo a lo que llamaríamos la salud pública noratlántica de los países más avanzados la nueva salud pública que resuelve el dilema diciendo que no hay salud pública pública sino que la salud pública es materia de gestión individual cada uno de nosotros tiene que preocuparse de cuidar prevenir promover su salud perfecto dijeron los que tienen yo tengo los medios yo lo voy a hacer pésimo dijeron los poseídos no tengo cómo hacer una autogestión médica de salud pública porque no tengo los medios de manera que aquí hay una crisis escucharon esto me imagino la siguiente entonces lo primero que tenemos es generar una posibilidad de justificar las políticas públicas obligatorias tienen que haberlas pero tienen que haberlas bajo ciertas condiciones lo primero que tiene que haber es un reconocimiento de un problema severo que necesita acción la pandemia lo fue tardíamente acuérdense que en un comienzo era una gripeciña era una gripecita chica cada uno se las arregla no había reconocimiento de un problema severo hasta más avanzada la epidemia y que por lo tanto tenía que hacer el segundo punto diagnóstico que es activar la vivencia de la enfermabilidad es un concepto de que el ser humano y el ser vivo en general es enfermable puede que enferme puede que no pero es enfermable es susceptible a enfermar y aquí en la pandemia había que aclararle a todo el mundo que todos éramos susceptibles de recibir la infección y por lo tanto todos éramos enfermables y entonces vienen los tres puntos que siguen que son de acción los primeros dos son de diagnóstico que significa que la salud pública abre la boca solamente cuando tiene soluciones eficaces frente al problema si no tiene nada no puedo decir tampoco algo que valga la pena y eso significa que tiene que ser solución en este caso una vacuna que aborde gran parte del problema o sea que sea eficaz ampliamente eficaz y que sea eficiente o sea que sea razonablemente de bajo costo y de alta capacidad de evitar problemas indeseados complicaciones riesgos el tercer punto que suena un poco curioso la aleatoriedad de personas afectadas por efectos negativos supongamos que en el auditorio que no lo veo pero dice que son de 40 personas hay dos o tres perirojos yo tengo una vacuna que es muy buena pero que es letal para los perirojos no la puedo usar eso significa sacrificar seres humanos para otros seres humanos los efectos secundarios tienen que ser aleatorios le pueden venir a cualquiera de los afectados tal como el beneficio tiene que ser absolutamente igual de probable no de que resulte de probable para todos igualmente de probable o improbable tienen que ser los efectos negativos para todos por igual y con estas premisas yo tengo la justificación de hacer una salud pública que sea restrictiva de la autonomía relacional o sea de la autonomía que se da cuenta que se está ejerciendo en un contexto especial extraordinario que justifica entonces medidas también fuera de lo común en ese caso si podemos elaborar lo que no tuvimos en la pandemia una salud pública con capacidad y obligatoriedad dentro de su poder de resolver el problema y de la aceptación de los individuos que tienen que hacer ciertos sacrificios en nombre de la colectividad a la cual pertenece la siguiente y entonces tenemos y yo sé salud pública porque lo contrario de salud pública es salud privada y lo contrario de la población es individual entonces tenemos que tener todo este concepto junto para tener una salud pública y población que sea propositiva que tenga un objetivo claro y que sea justificadamente impositiva con las condiciones que vimos y que sea equitativa en el sentido de dar igual protección y cuando no puede ser igual tener mecanismo de precaución de compensación para las personas que están precarizadas por estas mismas políticas y esto significa que los individuos que han madurado a ejercer la autonomía relacional entienden que tienen que cooperar y que si la cooperación les significa ese edificio va a haber compensación y equilibrio de los efectos de la pandemia esa es la única manera como la ética puede exigir que tengamos una salud pública de emergencia pero también lo normal que sea éticamente plausible y reconocible la siguiente repito esta por eso el monito para que recordemos que no estamos aquí para hacer justicia sino que para proteger y cuando no podemos proteger por igual compensar a los que quedan desprotegidos la siguiente estas son para terminar tres o cuatro láminas en la cual me apropio en una época de posverdad de una supuesta verdad de verdad de verdad hostigo ustedes lo conocen en el Nuevo Testamento la verdad está avalada por la fe ahora no tenemos fe la verdad es lo que yo digo no yo sino que el que dice esto lo que digo es verdad termina por ser aceptado como verdad en una época por verdad y que no hay verdades pero como estamos en una hora undécima de crisis creo que es plausible plantear lo que yo creo que debe ser una verdad a consecuencia de todo lo antes dicho la siguiente vamos llegando hacia el final recordar que no estamos en un tema global estamos en un tema contextual atingente a la realidad y en los problemas propios de nuestro entorno eso significa atender los problemas que tenemos como región y como individuos contextualizados en la sociedad que tenemos eso significa que la medicina clínica no puede ser sofisticada como es en otras partes porque no podemos dar la sofisticación a todos y tenemos que tratar de darle lo necesario a todos la salud pública tiene que evitar la nueva salud pública de la autogestión porque demasiado de nosotros no podemos autogestionar estamos demasiado precarizados necesitamos un estado que nos dé una salud pública adecuada y la bioética tiene que evitar la bioética médica de la que estamos hablando no dejarse colonizar por la bioética hegemónica la mainstream bioethics dejen de pensar en los cuatro principios de Georgetown dejen de pensar en los cuatro principios europeos hagamos nuestra propia bioética con o sin principio pero contextualizada en nuestras capacidades y nuestras necesidades la siguiente por favor una palabra solamente sobre la bioética médica investigación biomédica en este nuevo concepto de una bioética no global sino que contextual y que es interesante creo yo para la Argentina donde este problema se ha suscitado en muchas ocasiones solamente hay que aceptar como huésped las investigaciones que vienen de afuera que tengan valor social local para nosotros no un valor social general uno local para nosotros sino no investiguen aquí la primecía de las investigaciones tienen que beneficiar a los probándolos que son sujetos de investigación y a la población huésped sino porque va a tomar los riesgos de la investigación si no hay beneficios también para los involucrados y finalmente el control de los comités de investigación tiene que mejorar sustancialmente también está muy infectada por la manera como funcionan los IRB norteamericanos tenemos que hacer nuestro propio paradigma del comité de éticos que rechace simplemente riesgos que son excesivos y que son presentados como riesgos mínimos falsamente y que promuevan beneficios a los participantes no empiecen con esta investigación no tiene beneficio para usted eso no sirve tiene que tener beneficio porque si no porque me voy a arriesgar la siguiente por favor la otra último concepto no la anterior la anterior esta dejemos de hablar de este santo que tenemos que es el derecho derecho a salud este lenguaje tan fastuoso tan relleno que estamos usando desde hace casi un siglo y que no se concreta en nada porque que las constituciones tengan derecho a salud o no lo tengan terminan siendo sistemas donde el derecho o la la obtención de salud sigue siendo absolutamente desigual y horrorosa en gran parte de las poblaciones del mundo la medicina tiene que ser un bien común no un bien privado que se gana por derecho o no se gana un bien común es algo que todos tenemos todos tenemos que tener acceso a atención médica todos tenemos que tener una salud política atingente y democrática y todos tenemos que tener una investigación biomédica con lo que dijimos anteriormente y ahora sí denme la que sigue que me parece que es la última la que sigue por favor y esto es terriblemente iconoclástico pero hay que eliminar esta impurosidad lenguaje de derechos que carece toda densidad que me diga que tengo un derecho pues no lo puedo usar o no es el momento o no tengo los recursos para cumplirlo es hacer una cosa poco ética que es generar expectativas incumplibles entonces no hablemos de salud y bienestar integral no hablemos de alcanzar el más alto nivel posible de salud eso es utópico la bioética tiene que privilegiar el lenguaje de los bienes comunes por sobre el de los derechos esto que es la última la siguiente la siguiente especifica que los bienes comunes son aquellos que no tienen propietario por lo tanto son de todos y hay que preocuparse que todos tengan acceso a ello pero regulado por eso puse el representante comunal pero dejo eso para la conversación posterior lo importante es que si no reglamentamos el uso accesible de los bienes comunes vamos a caer en lo que se llama la tragedia de los bienes comunes que está mal planteada pero que existe de manera que insisto en que tiene que ser un acceso equitativo para todos dentro de un grupo por eso es una palabra comuna y que estos bienes comunes tienen que cuidar al ser humano en lo necesario para sobrevivir son sus necesidades organísticas orgánicas el empoderamiento para proyectar su existencia y con la siguiente tiro un pequeño cortinaje semi abierto lo que quiere decir que terminé pero estoy abierto a un debate a una discusión o lo que ustedes quieran agregar muchas gracias doctor Cotto un placer realmente yo tuve oportunidad de leer sus textos y y cuando lo convoqué para esta que usted aceptó de la mejor maravilla el poder inclusive me dijo poder volver a reencontrarme con la Universidad Nacional de Córdoba se me vino a la mente algo que usted a lo largo de toda su charla y que yo particularmente lo menciono y pongo su nombre en una clase que damos conjuntamente con la doctora Susana Banoni estamos a cargo del módulo de bioética en la práctica final supervisada y cuando cuando uno les pregunta a los estudiantes de medicina que conocen acerca de principios claramente mencionan los que usted acaba de decir a esos clásicos principios de la bioética yo siempre les digo miren les voy a contar algo que surge de un bioticista latinoamericano que es usted que es el principio de protección cuando al estudiante se les abre la mente hacia hacia esta otra mirada de la bioética una bioética con una mirada como usted la acaba de presentar es otra historia porque si no quedamos como encorsetados en repetir y ellos habitualmente lo hacen repetir los principios casi como un mantra de cuáles son con lo cual eso para mí es una y eso es lo que realmente quiero contarles y contarles al auditorio lo que me llevó a haber leído sus libros y haber puesto en conocimiento de este principio para latinoamerica y seguramente para el mundo haberlo contactado así que mi parte realmente infinitamente agradecido y un placer haberlo escuchado muchas gracias por su opinión permítame una mini crítica no me gusta el principio de protección bien un principio otra vez bien no funciona siempre hablo de la ética de protección y añado una cosa sobre todo los que critican que esto suena a paternalismo le digo esto no es paternalismo esto es protección para aquellos que no pueden ejercer su autonomía en estos momentos o en su vida y es una ética que yo llamaría provisoria mientras tengamos estas disautonomías necesitamos la protección si llegamos a empoderarnos en forma más equitativa ya no hay que tener protección sino que hay que tener simplemente los cuidados que todos